mis hermosas mis hermosos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me estén viendo les mando un abrazote hasta donde estén con quien estén y donde se encuentren quiero darle las gracias a mis suscriptores quienes me ven quienes están suscribiendo porque nuestro canal su canal está creciendo al millón y más y este día mis hermosas vamos a preparar unos burritos rápido esta es muy buena opción que estamos en nuestras fiestas patrias por si los invita la vecina la tía el amigo el no sé ya saben que acá en méxico somos bien mitoteros para las fiestas patrias más en este mes de septiembre tan bonito festejando nuestro méxico hermoso y con tantas variedad miren estos burritos mis hermosas están bien sencillos les digo puede llegar el hijo y me invitó la vecina que una reunión de jóvenes que se yo y esto está muy bien miren yo acá hice un arrozito con elote un arroz rojo para acompañarlo vamos a utilizar aquí tengo 10 tortillas de harina yo las compre tengo aceite el necesario este es un kilo de chile para rellenar ya tengo yo las rajitas y todo ya me adelante miren aquí tengo queso chihuahua tengo una cebolla mediana en medias lunitas porque así la quiero tengo sal y tengo unos frijolitos refritos bien buenos vámonos a la preparación mis hermosas en esto fueron como 7 dólares que son 150 pesos eso fue en este vídeo vamos a la preparación miren hermosas vamos a poner aceite así no tanto ni tan poquito porque vamos a guisar nuestra cebollita les digo estos burritos pues te sacan del apuro así bien acitronadita rica que quede bien antojable los burritos claro que si con una bebida preferida no hombre se te reinicia la vida a veces hermosas con lo que tenemos preparemos nuestra comida rica de verdad hay que ingeniárnoslas este muy bien que tiene que es arrocito y frijolitos pues que tiene nomas bien preparado y yo ya tengo una salsita también muy rica aquí vamos a poner las rajitas riquísimos que quedan ya al último este le vamos a poner el quesito para que gratine muy padre vamos a poner salecita no mucha así vamos a tapar para que se les digo las rajitas quedaron muy muy buenas miren como se desbaratan miren no están ni empedernidas ni nada obviamente con sus manos bien limpias lo vuelvo a decir cuidado con los chiquitos los niños porque pues ellos no saben a veces son muy volados y atrabancados entonces hay que cuidarlos así vamos hermosas y la tapamos y la dejamos que se integre muy padre vamos a preparar un burrito aquí tengo ya el arrocito servido miren frijolito así está bien bueno este frijolito yo cuando lo hice hermosas le pongo cebollita y ajo vamos a poner nuestras rajas generosos porque que tal que llega el sobrino tia me invita a comer o la sobrina o que se yo y pues miren bien rápido quesito así no sean codos bastante doblamos sus manos bien limpias siempre les digo y vamos a así vamos hermosas miren hermosas así quedaron nuestros burritos miren que rico miren hombre y la vida se te reinicia vamos a poner una salsita miren así miren hombre hasta le ponemos aquí al arrocito salsita miren bien rico con nuestra bebida preferida y les digo si llega alguien pues ya tienen que ofrecerle o este platillo es muy bueno el arroz sin faltar verdad entonces mis hermosas que no se nos complique cocinar cocinemos con amor con el corazón y más bueno para nuestra familia y quienes estén invitados llegan de improviso que se yo así somos los mexicanos y pues unas fiestas patrias bien bonitas mes de septiembre hermoso méxico bonito nos estaremos viendo en nuestro próximo video suscríbanse a los blog de lore y nos estaremos viendo en nuestro próximo video dios me los bendiga